Te quieres ir de mi, vete, pero no te vayas tan deprisa Me dejas de recuerdo una sonrisa, para acordarme de ti con mucho amor Yo nunca te dije no a nada, tampoco ahora ya ves ni te detengo Te vas y no te pido explicaciones, estoy tranquilo porque me lo pides tu Aquí se yo estoy, porque yo te hice mujer, en tu cuerpo tendrás la huella de mi amor El sabor de mis labios, el calor de mi piel, y como yo te amé lo extrañarás Te quieres ir de mi Yo nunca te dije no a nada, tampoco ahora ya ves ni te detengo Te vas y no te pido explicaciones, estoy tranquilo porque me lo pides tu Si te ves al espejo, sola ahí te verás, y su profundidad no mentirá Sentirás el vacío, así como ese cristal, y si aún te quieres marchar Adiós, te quieres ir de mi